Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os presento Zapatillón que me ha llegado Te voy a decir que en la página En la página donde la compré Dije, bueno, naranja Los colores que había no me gustaban mucho Y dije, bueno, venga, la naranja Y cuando me han llegado, he flipado, es que son guapísimas O sea, además La frase que pone aquí me encanta Que es Push Limits, Break Barriers O sea, empújate Hasta tus límites y rompe barreras Me encanta, tío Zapatillón ¿Qué zapatillón es? Es el Zoom Fly 5 O sea, quinta generación De Nike Estamos hablando de una zapatilla de placa de carbono Una zapatilla Que además te viene con un papelito Que te pone que el 20% Así enfoca, enfoca Eso es, el 20% es Reciclado, que eso mola bastante Porque ahora es que Esto es un tema que yo ahora que me he metido más en buceo Y tal, con el mar, es una pena ver Cuánto plástico y cuánta porquería tiramos el día a día Yo creo que está claro que nosotros vamos a hacer esfuerzos Pero si las grandes marcas hacen un pequeño esfuerzo Pues se nota bastante Y esto pues está guayo Una zapatilla que es el 20% de reciclado Mola, además que es un zapatillón Y no lo diría si no te lo pusieran Temas Precio, 150 pagos Zapatilla, como ya he dicho De carbono Hace poco hicimos el review De las cuatro Nosotros no habíamos probado ninguna Simplemente las Nex y las Alpha Fly Así que zapatilla Estamos hablando de una zapatilla Siempre aquí hablo desde mi experiencia personal Desde un corredor de más de 80 kilos Con buena técnica de carrera Y con ritmos yo creo bastante decentes ¿Vale? Entonces Precio La página oficial está en 150 Ahora por ejemplo Black Friday Yo las he pillado por 10 y poco Así que está muy bien de precio Peso Bastante pesadas Y un poquito más pesadas Que las cuatro Que hicimos hace un par de semanas A mí En la talla 12 americana Que ya sabéis que tengo un pie grande Y lo que hay Me ha marcado la báscula A 290 gramos Así que Haceros una idea No son tampoco ligeras Ligeras Estamos hablando de zapatilla En la que Supuestamente es Para corredores Ligero Medio Y solo para corredores pesados A lo mejor como yo Teniendo una buena técnica de carrera O yendo a ritmos altos ¿No? Por ejemplo A 4 4 y poco Pros que veo De esta zapatilla Primero de todo El ajuste es perfecto Igual que las cuatro El ajuste es una puta pasada Es verdad Que se echa de menos igual Una protección en el talón Pero bueno Bastante guay También Cosas negativas que le veo La suela Tío Nike Hace zapatillones Pero hace para correr Sin lluvia En llano Porque patinan bastante O sea Vas corriendo por el paseo mismo Y vas patinando En ese aspecto Yo lo digo Las Carbon X3 Tienen muchos efectos Pero una de las cosas Más guapas que tiene Es que puedes ir por Por parques Por caminos Son súper Mixtas Se podría decir Entonces bueno El problema Suela Así que Si vais por caminos Y tal La vais a destrozar Porque además Es súper endeble O sea Como sois de los que Entrena en parquecitos Como por ejemplo Hace un par de semanas Estuvimos en Sevilla Que la gente trena en parque Y es así camino Yo creo que esto A los 350 o 300 kilómetros Cambiar Así que bueno Tema La suela Distancia Yo creo que esta es una zapatilla Para correr Hasta De 21 O sea Más para larga distancia Si hay cordones finos En plan de 21 O incluso una maratón Yo en mi caso Para correr Preferiría En competición Utilizar las Nex O las Alfa Fly Que son superiores Y yo estas las voy a utilizar Para diario Sabéis que tengo Las Carbon X3 Que me va bien Para trenos mixtos Y todo Y echaba de menos Quizás cuando hago Algún larguito De 15-17 kilómetros En asfalto Echaba de menos Un poquito Un poquito más de carbono Porque al ser un corredor pesado Sobre todo ahora Cambio en las navidades Y me estoy poniendo Fino a comer Y a lo mejor Subo 82-83 kilos Claro si voy a ritmos altos Pero noto que las recuperaciones Al final el carbono Una persona Un poco pesada Pero como van a tener carrera Lo que la hace Es que te recuperas Mucho más rápido ¿Vale? Yo este año En el 2022 Que hicimos el repaso En Strava y todo He roto todas mis marcas En 5.000 En 10.000 Y en maratón Y no es porque He entrenado mejor Para la gente Le jode que diga esto Pero es que ha sido La gente me ha dicho Oye Julio ¿Cómo has conseguido Mejorar tanto El 5.000 El 10.000 La maratón Y la media Si lo hubiéramos hecho Lo hubiéramos mejorado Casi seguro ¿En qué ha sido? Pues muy fácil Ha sido por las zapatillas Porque es que Unas zapatillas Con este placa de carbono Es que llegas A kilómetro 20 y pico Y es que vas Fresco Fresco entre comillas Entonces Yo lo he notado muchísimo De verdad Yo cuando digo Que corro 10 segundos Más rápido Por kilómetro La gente me dice Que soy un flipado Pero es que es verdad La gente le molesta Que le digas Que por pagar Por tener dinero Y pagarte unas zapatillas Corres más rápido Pero es la verdad A ver si igual Eres un corredor de 60 kilos Pues no es tu caso Pero corredor de 80 90 kilos Con una buena técnica De carrera Y corriendo así Bastante decente Si comparamos Con los que ganan la carrera No Pero Estamos en la mitad Quiero decir que Somos corredores Que no corremos mal tampoco Entonces Se nota bastante Pero bueno Cosa que decir Zapatillas un poco rígidas Pero muy cómodas Ritmos muy rápido Por ejemplo Es una zapatilla Que vas a 4 y poco Y ya te está exigiendo correr Como digo Es una zapatilla Que a lo mejor Para gente más pesada Si que la puedo utilizar A lo mejor Un poquito más a diario Para no tener ese impacto De hecho yo Desde que utilizo Un poquito de carbón Así un poquito más Grosecillo Sobre todo Para las tiradas diarias No voy casi al fisio No estoy diciendo De no ir al fisio Porque hay que ir al fisio Pero Noto que no tengo que ir Pues como iba antes ¿Vale? Drog 8 milímetros ¿Vale? De zapatilla Y como digo El cambio con las 4 Sobre todo Noto que Me recuerda más Unas Vaporfly ¿Vale? Como digo Bueno Voy a enseñar un poquito La zapatilla Un poquito más la suela Para que veáis un poquito Todo ¿Eh? Ya os digo Me mola bastante Son muy 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 chulas Nada Simplemente os quería presentar Esta zapatilla Y nada Vamos a seguir haciendo vídeos A tope Y vamos a empezar El 2023 a tope Si aún no os habéis apuntado Objetivos personales De carreras De mil cosas Apuntaros un papel Es importante Cuando paséis Lo de ideas Ese es mi objetivo Tengo que llegar ¿Vale? Y sobre todo poner Fechas Si no ponemos fechas Aunque sea un año Dos años Tres años No llegaremos a la fecha Y aún no he hecho esto Entonces ponte fecha Y así Ya tienes una cuenta atrás Un abrazo Motivaros Y vamos a tope Hasta luego